Uso racional de medicamentos Nuestro objetivo del día de hoy será que, al finalizar esta presentación el participante entienda que es el uso racional de medicamentos, reconozca la problemática asociada a este concepto y la importante contribución que las farmacias hospitalarias realizan para promover el uso racional de medicamentos en cada una de sus actividades. Estos son los temas que abordaremos. ¿Qué es el uso racional de medicamentos? En 1985, en una reunión internacional organizada por la Organización Mundial de la Salud, se acordó la siguiente definición. Es cuando, los pacientes reciben la medicación adecuada a sus necesidades clínicas, en las dosis correspondientes a sus requisitos individuales, durante un periodo de tiempo adecuado y al menor coste posible para ellos y para la comunidad. Esta definición del uso racional de medicamentos implica que es necesario utilizar un medicamento con la indicación adecuada. Esto consiste en elegir el medicamento apropiado a la situación clínica del paciente. En ocasiones, un proceso patológico puede ser tratado con diferentes tipos de medicamentos. Hay que recordar que lo que es bueno para un paciente, puede no serlo para otro. ¿Por qué surgió este concepto? En todo el mundo, más del 50% de todos los medicamentos se recetan, se dispensan o se venden de forma inadecuada. Al mismo tiempo, alrededor de un tercio de la población mundial carece de acceso a medicamentos esenciales y el 50% de los pacientes los toman de forma incorrecta. El uso inadecuado y excesivo de medicamentos implica un desperdicio de recursos. ¿Quién es responsable del uso racional de medicamentos? El uso racional de medicamentos, URM, es una responsabilidad compartida por todo el equipo de salud, tanto en hospitalización como en atención ambulatoria. El médico es el responsable de la prescripción basada en criterios científicos y éticos. El personal de enfermería debe preparar y administrar los medicamentos con las mejores prácticas, mientras que, el acto de dispensar los medicamentos al paciente, garantizando la efectividad y seguridad de la farmacoterapia prescrita, debe ser responsabilidad de un profesional farmacéutico. El uso racional de medicamentos es una responsabilidad compartida. Las acciones para lograr el URM deben involucrar a todos los que participan, desde la producción de los medicamentos hasta su consumo por el paciente, pasando por la dispensación del mismo. Consecuencias que tiene en la salud de la población el uso irracional de medicamentos El uso irracional de medicamentos es el causante de entre 8 y 10% de los ingresos hospitales, del 25% de los ingresos de personas mayores de 65 años, del 10 al 15% de las consultas de urgencias y del 50% de resultados insatisfactorios en los tratamientos administrados. Factores que influyen en el URM Para hacer un uso racional de los medicamentos, debe considerarse también que es importante utilizar el medicamento apropiado. Junto con sus acciones benéficas, hay efectos secundarios que pueden invalidar su utilización en determinados pacientes. Asimismo, para usar racionalmente un medicamento también es necesario que esté disponible, lo que requiere una rápida y cómoda accesibilidad al mismo. Se debe procurar proporcionar el medicamento más económico entre las diferentes alternativas. En este sentido la forma de administrar el medicamento es un elemento importante para garantizar su efectividad, seguridad y los resultados del tratamiento. La dosis y duración del tratamiento también son fundamentales, ya que el medicamento está diseñado para curar, aliviar o prevenir enfermedades, siempre que se administre según la pauta señalada. Tampoco se debe olvidar que el paciente necesita información para hacer un uso adecuado del medicamento. Recibir información complementaria adicional, clara y comprensible es un derecho, así como la manera de utilizar el medicamento, su dosis, el intervalo de administración y la duración del tratamiento. La farmacia hospitalaria y el URM. Objetivo de la farmacia hospitalaria. Apoyar y promover el uso racional de medicamentos mediante la custodia, control, preparación, distribución y dispensación de medicamentos, proporcionar información actualizada de estos a los profesionales de la salud y a los pacientes. Asimismo, actividades de farmacia clínica orientadas a lograr un uso seguro y costo efectivo de los medicamentos y demás insumos para la salud. Actividades de la farmacia hospitalaria para promover el URM. Establecer los criterios para la custodia, control, preparación, conservación, distribución y dispensación de los medicamentos de acuerdo a las necesidades de los pacientes que son atendidos dentro del hospital. Tener los procedimientos normalizados de operación de las actividades del servicio de farmacia que se realizan en el hospital. Realizar las actividades de farmacovigilancia de acuerdo con la NOM 220-SSA1 vigente. Realizar las actividades de tecnovigilancia de acuerdo a la NOM 240-SSA1 vigente. Realizar, de conformidad con el sistema de gestión de riesgos del hospital, una valoración de los riesgos asociados a la preparación de medicamentos con el fin de evitar, entre otros, los riesgos de contaminación y los errores de medicación. Esta evaluación debe quedar documentada. Tener acceso a un sistema de información de medicamentos. Responsable sanitario de la unidad de farmacia hospitalaria. Para promover el URM, el responsable sanitario de la UFH deberá realizar las siguientes actividades. Hacer que se cumpla la regulación sanitaria en materia de manejo, selección, adquisición y conservación, distribución, control, preparación, dispensación e información de medicamentos y demás insumos para la salud. Contar con un equipo de profesionales farmacéuticos para cubrir las actividades y funciones de la farmacia hospitalaria. Profesionales farmacéuticos. Todo el personal que colabora en las operaciones de la farmacia hospitalaria participa de una u otra forma con los objetivos del uso racional de medicamentos. Sin embargo, es el profesional farmacéutico quien, además del responsable sanitario, promueve activamente y en todo momento durante el desarrollo de sus actividades el URM. Los profesionales farmacéuticos asignados a la unidad de farmacia hospitalaria deberán estar capacitados en Aplicar el conocimiento de las propiedades farmacéuticas y farmacológicas de los medicamentos y sus interacciones para optimizar la farmacoterapia. Asesorar al personal de la UFH y al paciente. Utilizar las fuentes de información médica y farmacología clínica especializada sobre medicamentos y demás insumos para la salud. Coadyuvar con los demás profesionales de la salud con el objetivo de revisar las posologías por medicamento barra diagonal tratamiento que permitan el máximo aprovechamiento de los insumos, se elimine la automedicación, la sobredotación y el mercado ilegal. Atender las actividades de farmacovigilancia de acuerdo con la NOM 220-SS1 vigente. Atender las actividades de tecnovigilancia de acuerdo a la NOM 240-SS1 vigente. Sistema de suministro de medicamentos. El sistema de suministro de medicamentos es la base del funcionamiento de la UFH y constituye el soporte para el desarrollo de los servicios farmacéuticos. El sistema de suministro de medicamentos está integrado por procesos de carácter administrativo, técnico, científico y clínico para lograr una gestión eficiente que implica la planificación de los recursos, el funcionamiento y la evaluación del sistema para apoyar el URM y colaborar en la seguridad del paciente. Unidad de farmacia hospitalaria. La unidad de farmacia hospitalaria UFH debe implementar un sistema de suministro de medicamentos que integre todos los procesos administrativos, técnicos y clínicos relacionados con el manejo y uso de los medicamentos, selección o programación, adquisición, preparación, almacenamiento, recepción y validación de la prescripción, sistemas de distribución, dispensación, devolución barra diagonal recolección, destrucción. Conclusión. El uso racional de medicamentos es de suma importancia en todos los sistemas de salud del mundo para, atender y garantizar la salud de la población es un tema prioritario, el gasto que implica es de consideración. El gobierno de nuestro país asigna cada año a este rubro una cantidad muy importante del presupuesto total. Por ello realiza una gran cantidad de acciones dirigidas a fortalecer los procesos de abasto de medicamentos en el país y a disminuir el costo económico de estos insumos. Eso es todo por hoy, si el video te gustó dale like y suscríbete.